Viajeros presenta Especial Ruta 40 Pariloche, capital de los lagos del sur Pero cuántos títulos más le podemos colocar Por alguna razón, es el lugar elegido por la mayoría de los turistas Y también por los estudiantes para su viaje de egresados Está ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi Por lo tanto, su entorno no puede ser ni mucho menos espectacular Y repleto de naturaleza y actividades Este parque fue el primero en Argentina Y cuenta con más de 700.000 hectáreas Por ese motivo, alberga una flora y una fauna Sumamente extensa, exótica y fascinante Uno de los puntos fotográficos de San Carlos de Bariloche Es el emblemático Centro Cívico Con vista del imponente Nahuel Huapi Declarado Monumento Histórico Nacional Fue proyectado por el arquitecto Ernesto de Estrada Y edificado por Parques Nacionales Es un típico ejemplo del clásico estilo Parques Nacionales Impuesto por Alejandro Bustillo Techado con pizarra negra, sus paredes son de piedra verdosa Extraída del Cerro Carbón Y la madera de ciprés y alerce Se inauguró el 17 de marzo de 1940 Y es el punto de concentración de cientos de turistas En todas las estaciones del año El edificio con la torre es la municipalidad El edificio de la Intendencia de Parques Nacionales Pertenece al conjunto Y también se hallan en él Otros edificios como la Biblioteca O el Museo de la Patagonia Cuando llegamos y luego de embelezarnos con el lago Y sacarnos alguna foto para el álbum de los recuerdos Decidimos ir a visitar el museo Es un museo de ciencias naturales y antropología de la Patagonia El museo lleva el nombre de Francisco Moreno Que es quien exploró los Andes y los ríos patagónicos Y quien donó en 1903 Las tierras que se transformarían en el primer parque nacional de la Argentina Nos detuvimos a mirar las distintas colecciones Y sin querer nos encontramos con el director del museo Eduardo Becera Un genio en los distintos temas que toca el museo Y no quisimos perder la oportunidad de charlar con él Bueno, el Museo de la Patagonia nace con el propio origen de los parques nacionales Esto lo diríamos en términos modernos En esa época estaba expresado de otra manera Pero el museo nace con el mismo centro cívico Y se inaugura el mismo día que se inaugura el centro cívico El 17 de marzo de 1940 Nuestro museo de acuerdo a las clasificaciones internacionales Es un museo de tipo regional Es decir, no es un museo temático, específico Sino que es un museo que tiene un poquito de todo Lo que intenta es representar el patrimonio de una región En este caso de la Patagonia No solo de la región del Nahuel Huapi Sino de la región patagónica en general Entonces tenemos un poquito de historia natural Tenemos un poquito de arqueología Un poquito de historia indígena O sea, anterior a la llegada del hombre blanco Y un poco de historia regional a partir de la colonización Que se empieza a producir después de la conquista militar de la Patagonia Y que bueno, que empezaron a llegar los colonos blancos Y un poco de historia regional, digamos, y local Tenemos colecciones arqueológicas Tenemos colecciones en menor grado paleontológicas Tenemos colecciones biológicas Tenemos una colección de armas De distintos periodos de la historia argentina y patagónica Tenemos una pinacoteca Tenemos una pinacoteca Formada básicamente por autores argentinos Pero también algunos autores extranjeros Es una forma de conocer la propia herencia, digamos Una herencia que es pluricultural Que además en este momento estamos en un periodo de gran cambio La idea es renovar toda la exposición permanente Rediseñarlo En el sentido de hacer un museo más interactivo Y cuando digo más interactivo La gente a veces se imagina Que la interacción es solamente tener muchos recursos Tener animatronics, cosas electrónicas Sí, a veces se puede En grandes museos como, qué sé yo La Smithsonian, el British Museum Que se pueden dar esos lucros Pero la interactividad puede ser algo mucho más sencillo Desde pantallas con imágenes Con participación de la gente Con los mismos mensajes que se transmiten O sea que el museo interpela al visitante Pero que a su vez el visitante puede interpelar al museo Cada sala tiene mucho caudal de información Y muchas posibilidades de información Entonces esa información extra Que no va a estar todo como ahora Tan lleno de información Que a veces confunde un poco a la gente A veces la gente se siente un poco Obnovilada por tanta información Esa información en realidad la idea es que Pueda estar en guías temáticas Que se publiquen Bueno, la idea es que un museo tiene El mensaje que transmite un museo Tiene que ser comprensible para todo el mundo No tiene que ser ni para especialistas Tiene que ser para una persona Para cualquier ciudadano Desde el que tenga más instrucción Hasta el que tenga menos instrucción Y la función que tiene que tener Que tiene que cumplir Es guardar ese patrimonio social Cultural, social, obviamente Ponerlo en valor Y de algún modo dialéctico Hacer que la gente se apropie De ese patrimonio que lo sienta como suyo Las colecciones de museo Se exhiben en distintas salas Según el tema que se desarrolle Desde las ciencias naturales Se presenta una colección de geología Y restos fósiles También hay vitrinas con elementos De culturas prehistóricas y aborígenes Y un sector especial Dedicado a elementos relacionados Con la historia de Bariloche Y también de parques nacionales Entre otros tantos Cuando terminamos el recorrido del museo Nos dimos cuenta de todo lo que habíamos aprendido Luego de hablar con Eduardo La verdad que es un placer Cruzarse con gente así Y que nos den un rato de su tiempo Al salir de ahí Pensamos que estaría bueno Recorrer un poco Para ver los paisajes de Bariloche Y bueno Qué mejor que el circuito chico Para pasear un poco Y sacar unas buenas fotos El circuito chico Es uno de los más elegidos Por los turistas para pasear Además de los lagos Gutiérrez O el lago Mascardi En las cercanías de Bariloche Es un circuito De 63 kilómetros en total Completamente asfaltado Donde podemos encontrar Hosterías Confiterías Cervecerías Y mucho más En su mayoría Vamos bordeando El lago Nahuel Huapi En el kilómetro 9 Llegamos al acceso Al Cerro Catedral Y aquí nos detenemos Para contarles Algunas cosas El Cerro Catedral Es el centro de esquí Más grande de Sudamérica Y posee 38 medios De elevación Su pico de mayor altura Es de 2.388 metros Y en la base Podemos encontrar Áreas de servicios Y hoteles Es un punto Sumamente concurrido La ladera noreste De la montaña Se ha desarrollado Como centro de esquí De actividades de montaña Y el sector sur Del catedral Se destaca Por una serie De agujas de piedra Es escenario De una importante Actividad de escalada En roca Principalmente En verano La ruta En el kilómetro 10 Pasa por la cervecería Puerto Blest Muy conocida en la zona Y nos permite El acceso A playa serena Si llegamos Al kilómetro 17 Nos vamos a encontrar Con otra aerosilla Pero esta vez Del cerro campanario Más adelante Está escondido El llamado Puerto Pañuelo Que es el punto De salida De muchas excursiones Lacustres En este lugar También encontramos El hotel Chao Chao Este hotel Se ha convertido En un icono local Fue oficialmente Inaugurado En enero De 1939 Pero en octubre De ese mismo año Un incendio Destruyó Casi por completo Las instalaciones Pero eso No los desanimó Y lograron abrirlo Nuevamente Un año después Pese a la fuerza De su renombre El gobierno Lo fue abandonando Y cerró Sus puertas En 1979 Para abrirla Nuevamente En manos de privados En 1991 Y reabrieron En 1993 Bajo el nombre De Shao Shao Hotel And Resort Golf Spa Hay que tener en cuenta Que en este circuito En verano Anda mucha gente Y por eso Es recomendable Ir tranquilo Y disfrutando Del paisaje Estás de vacaciones Disfruta del paisaje Y no corras Cuando terminamos El recorrido Del circuito chico Nos quedamos Muy satisfechos Contentos Y relajados Por el paseo Que habíamos dado Pero teníamos ganas De hacerle honor A Bariloche En todo su esplendor Así que Se nos ocurrió Una idea Visitar una fábrica De chocolate ¡Suscríbete! Como estando En Bariloche Que es una ciudad Conocida Por sus chocolates No íbamos a llevarnos De recuerdo Una cajita de chocolate Y decidimos Entrar a la fábrica De chocolates El turista Además tuvimos La suerte De que uno De sus maestros Chocolateros Charló con nosotros Y nos preparó Chocolate en rama Benito Seco Fue un viajero Como puede ser Cualquiera de nosotros Que nació En la región De Benito Italia En 1940 Y algún destino Lo trajo hasta aquí Pero no vino solo Sino que trajo consigo Sus más antiguas Tradiciones chocolateras De los Alpes suizos Italianos El dueño El dueño es fundador De la empresa El vino de Italia De Tirol Trajo todo lo que es El conocimiento Del chocolate En realidad Lo que es El vino con todo El tema De lo que es Los Alpes suizos Italia En 1969 Salió el primer local Empezó acá En el local Del turista De Mitre La calle principal Después se inauguró La fábrica Donde nosotros Traemos La materia prima Que somos exportadores Traemos lo que es Licor Manteca Se trae Bahía Ahora de Brasil Se trae Ecuador Se trae Colombia Nosotros somos La única fábrica Que elaboramos Desde el principio Traemos ya El procesado La materia prima Tanto licor de cacao Como manteca Después se fueron Abriendo otro negocio Como el de Rolando Y franquicias Hacia afuera El chocolate Se empezó A abrir Mercado hacia afuera A exportar Tanto como en Argentina Como en otros países Así que ya hace Muchos años Que empezamos con esto Yo hace 20 años Que trabajo en la empresa Pese muy joven Para arranquear Los 19 18 miento Y ya hace 20 años Que estoy acá en la empresa Nosotros lo que hacemos Es traer lo que es Licor y manteca Se trae de Brasil Como te explicaba Eso lleva un proceso Acá elaboramos Cuatro clases de cobertura Amarga Que lleva un 70% De licor de cacao Se me amarga Lleva un 45% El chocolate de leche Que el más conocido Todo lleva un 30% 20% Lo que el otro 20% De leche en polvo Y el blanco Que en realidad El chocolate blanco No existe No es chocolate Es manteca Cacao con leche Por eso es blanco En la planta Tenemos 5 pisos De producción Donde el primer piso Mezclamos la materia prima Todo ese ingrediente Al mezclarlo Pasa por una refinadora 5 cilindros Donde se deja Muy chiquito Lo deja entre 24 Y 30 micrones Para que tenga una idea Un micrón Es un adito de arena Esto lo deja en 30 Acá Se hace un polvillo Donde una manga Transportadora Lo lleva a unas concas Que son una batidora Y se deja batir 24 horas Ahí se deja batir 24 horas Y ahí se obtiene la cobertura Son 5 pisos de producción Que se separa lo que es Producción con envasado No sé si ven las cajas Donde hay gente Que se encarga De meter El producto en caja Bueno Fueron comprándose Máquinas nuevas La empresa fue creciendo Mucho en realidad Hoy en día Del Turista Elabora más de 200 variedades De productos De excelente calidad Y con sucursales Que crecen a pasos agigantados El chocolate de rama Es lo que más En realidad Es lo que más se vende Y lo que más Te piden Nosotros tenemos En fábrica Una máquina Donde se produce Lo que es rama Ya industrial Por la cantidad Que se hace Se hacen de Bueno Hay distintas medidas 40, 60, 20 gramos Y después Lo que es a granel Y después nosotros Acá somos Dos maestros chocolateros Que está Fernando Que fue el que me enseñó A mí a trabajar Que hace 25 años Que trabaja en la empresa 26 creo Y después estoy yo Que me encargo De hacer lo mismo Que me enseñó Tenemos más de 200 variedades De artesanales Chocolateros En rama Lo que hacemos nosotros Es derretir chocolate Bueno Ya lo tenemos retido Tiramos El mármol Se trabaja en mármol Porque es frío Y bueno Lo que hacemos Es tirar acá Con la espátula Voy desparramando Voy enfriando Se tembla Tiene un punto justo Si lo saco antes No se junta Si lo saco después Se rompe Y después hacemos Y convidamos A la gente Yo estoy orgulloso De trabajar acá La verdad que tengo La mitad de mi vida Acá adentro Y acá la gente Que trabaja Le pone mucho amor Al chocolate Mucho amor Mucho cariño Y bueno Es un producto Que creció mucho El tema de las máquinas El tema de la seriedad Con la que se trabaja La responsabilidad Cómo se manipula El alimento Vos podés comer Y estás seguro Que estás comiendo Un buen chocolate Lo puedo asegurar Porque aparte Que trabajo acá Es algo muy lindo De trabajar acá Creo que Y la gente lo ve Porque mucha gente come Y se nota en la calle Que le gusta Así que bueno Lo invito a que vengan A probar El chocolate Y bueno Se den cuenta Cuando lo coman Es increíble La cantidad De productos Que podemos encontrar Incluso Con las mejores Presentaciones Para que podamos Llevar un regalo A casa Y sí Del turista Se llama así Porque es el mejor lugar Para quienes visitamos Bariloche Y queremos probar El mejor chocolate Salimos de la fábrica Y nos dimos cuenta Cuánto que nos quedaba Por recorrer Hay lugares de renombres Como Puerto Blest Colonia Suiza O la Isla Victoria Que no queríamos Dejar de lado Para que quien sienta Curiosidad Se anime a preguntar Y a llegar a ellos Porque son paraísos Y emblemas De San Carlos De Bariloche Pero además Es un lugar Con historias Leyendas Y mitos Que también pueden Despertar el interés De los más curiosos Como por ejemplo La historia Del Nahuelito Aquella extraña criatura Que según la creencia popular Vive en las aguas Del lago Nahueluapi O para aquellos amantes De las historias Recorriendo los lugares Donde se cree Que Adolf Hitler Reposó Luego de la segunda Guerra mundial Un paseo Por Bariloche No nos alcanza Con unos pocos días Si queremos irnos Sabiendo Que la hemos conocido bien Gustos Hay para todos Grandes Chicos Aquellos que disfrutan Los bellos paisajes O las historias patagónicas Bariloche Su nombre Lo dice todo Pero Descúbranlo por su cuenta No se van a arrepentir Lo dice realmente Música Música Roo ran Música ¡Gracias!